Vaya banquillo, el mejor banquillo El único banquillo ¡Va, bajamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bote, tío! Para no alcanzarse ¡Hostia! ¡HOLLA, NEN! ¡Vamos, salimos! ¡Uy, ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡HOLLA! ¡Ya ha blanchado! ¡Ya ha blanchado! ¡Ya ha blanchado! ¡Ya ha blanchado! Lleguen los amarelos primero ¡Ah, no salieron! ¡OH! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira que he estado practicando los remates de cabeza antes, eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡HOLLA! ¡No había venido nunca, tío! ¡Vamos, vamos! ¡HOLLA! Esa cuenta es roja directa, ¿no? Que dos amarillas y dos rojas ¡Venga, vas! ¡Vamos! ¡Oh, bien, bien! Vale, vale, vale ¡Eh, tiradla! ¡Tiradla! ¡Venga, dale ya! ¡Dale ya! ¡Chuta ya! ¡Bien, bien! No, 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 no ¡Gol! ¡Gol! ¡Chipri! ¡Otra paletilla! ¡Muy bien, Chipri! ¡Bien, Chipri, bien! ¡Y aquí falta gente! ¡Ah, un ladrillo! ¡No, un joder! ¡Gol, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien Sergio, bien! ... Métった la boot Ergi, salimos Me acabo, no te escapen. ¡Viva! 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 ¡Qué gole, Agus! ¡Qué gole, qué gole! ¡Qué gole, qué gole! ¡Vale, gole! ¡Viva, arriba, arriba! ¡Muy bien! ¡No entra! ¡Sí, sí, sí, bien! Ahí hay dos ¡Qué gole, Agusín, Agusín! ¡Bien, Agusín! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien, Agusín! ¡No, no, no! Hay que jugar. ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Eh! ¡Prupa! Hola Agustines ¡Cerdyn! ¡Cerdyn! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Bien, bien! ¡Nómero! ¡Bien, bien! ¡Gol, bol! ¡Gol! ¡Gol, tío, ¡gol! ¡No me cago en él! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eh! ¡Eeeeh! ¡Yo no sé lo que espera, árbitro! ¡Están bonitos, árbitro! ¡Calente de mí es capaz de jugar, eh! ¡Calente, calente! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, bien, bien! ¡Vamos, vaya! ¡Vamos, vamos! Vamos filmando. ¡Vale! ¡Segundo ya! ¡Buena, bueno! ¡Mira los Jordi! ¡Jordi! ¡Me cago en Dios! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Aguanta! ¡Eeeeso! ¡Qué bueno eres, Jordi! ¡Qué bueno eres, Jordi! El Jordi se está cagando en todo ¡Tú zorro, tú zorro! ¡No, hombre! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡José! ¡José! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vale, José! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Esto va a la crónica, eh! ¡Esto va a la crónica, eh! ¡Esto va a la crónica, eh! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Gracias!